Música 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 Ya empezamos Música Hola Hola Fabulosas Como estan? Bueno, hola mis Fabulosas Bienvenidos una vez más a mi canal Que te va a apagar la cámara Sí, porque se apaga los 10 minutos porque se recalienta. Hola, fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Saluda, Jasmine, porque ella ha salido 20 veces. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ella es María Jasmine, ella es la única que faltaba por salir, porque realmente esta es la tercera vez que hacemos un video, pero hubo inconvenientes con la tarjeta de la memoria, o sea, se perdió y entonces ella no había salido. Entonces, aprovechando que estábamos aquí en la América Americana, pues ella va a salir. Por fin, mi debut. Exacto, en la gran pantalla. Exactamente, nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando de unas cuantas mascarillas que usamos para el cabello. Este video nace a raíz de que mucha gente me ha preguntado qué estoy usando para el cabello, qué tratamientos me estoy poniendo y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente yo lo que estoy poniéndome son muchas mascarillas naturales. Entonces, se me ocurrió la idea de que, bueno, a ella también le gusta esto de hacerse muchas mascarillas, su mamá y tal, y bueno, vamos a grabar un video, yo voy a contar las cosas que yo me pongo, las mascarillas que yo me pongo y ella va a contar las que ella se conga. Entonces, empiece usted si quiere. Ok, bueno, mira, lo de las mascarillas naturales surge gracias a mi querida madre, porque ella es la que más investiga y ella siempre, desde que yo he sido niña, ella siempre ha estado encima de los cabellos míos, porque lamentablemente lo nací con el cabello como ella, un poquito crespo. Entonces, ella siempre le ponía muchos aceites naturales. Entonces, en los últimos meses, ya en los últimos meses, hemos preparado una mascarilla de estos yogur natural, de abeja, le echas zumo de limón y un poquito de aceite de oliva. Todo eso tú lo mezclas hasta crear una buena pastita, tú te lo pones en todo el cabello, eso es antes de tú lavar que lo. Entonces, ¿en qué te ayuda esto? Por ejemplo, el limón tiene el factor de que ayuda a controlar como la grasa que te nace en el cabello. Sí. La miel también ayuda a balancear y hidrata bastante el cabello reseco. Aquí, por lo menos mi cabello es muy reseco, se reseca por nada. Y el clima también aquí a veces no ayuda mucho, porque es muy, muy húmedo, el calor y todo eso. Entonces, el yogur natural también ayuda a eso, porque te lo hidrata bastante. Entonces, esa mezcla tú te la pones, tratas de, si le vas a echar aceite, trata de no exponerte al sol, porque el calor y el aceite no es una buena mezcla. Y el limón tampoco suena. Sí, es bueno, si tú quieres, tú te lo puedes hasta cubrir un poquito con un paño, un paño, tú te lo cubres, pero no te expongas al sol. Y eso tú te lo haces 15 minutos o 20 minutos antes de tú lavarte la cabeza. Y después tú te lavas normal. Tú te lavas normal. Si tú quieres, te puedes dar un champú en seco, pero no es obligatorio. O sea, tú te la enjaguas y te das tu champú normal, tú haces tu proceso normal. Y eso, ¿tú has visto resultados? Sí, realmente yo lo que hago es que yo alterno. Por ejemplo, un fin de semana me hago esa mascarilla, un fin de semana me hago otra más. O sea, ¿tú quieres ir intercambiando mascarilla a una hora? Exacto, no, yo ahora voy a decir una mía. Ah, ok. Bueno, esa está muy bien. La voy a hacer porque esa me gusta. Yo lo que he estado haciendo, como yo me estoy ahora en España, aquí en la Biblia Dominicana, yo me trataba como que, dice, mucho más el cabello con productos químicos, con productos que tratamientos normales. Pero al estar en España, como yo siento que ya no me saben manejar el cabello, yo dije, mira, me lo voy a cuidar yo y voy a empezar a usar muchas mascarillas naturales. Estoy tratando de dejar un poco, bueno, me lo he dejado bastante, lo que es el secador. Yo me lavo el cabello, por ejemplo, yo me lo lavo hoy y me lo dejo secar al natural y mañana me puedo pasar la plancha. Pero a veces paso hasta dos semanas sin pasarme la plancha. Yo les voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información, la plancha, el video que yo hice sobre la plancha que yo uso, que es una plancha que es con vapor, es la fuerza de vapor. Y lo que te pasa en el cabello, obviamente es calor, pero es con vapor. Entonces, a mí me gusta porque me deja el cabello bastante, bastante suave, muy brilloso y bueno. Y que al final es muy saludable porque es que el blower, el blower, aunque tú no te, por ejemplo, tú no te texturices o el famoso de rizado, el blower como quiera afecta la textura de tu cabello, entonces te lo puede cambiar permanentemente. Y eso, o sea, que eso es una gran ventaja para el cabello. Sí. Y es lo mismo, por ejemplo, aquí te hacen los rolos, que es muy bueno, pero después de los rolos te pasan el blower para quitarte la vuelta y después incluso te pasan la plancha. Entonces es como tres veces calor. Entonces yo lo que estoy haciendo es, no voy solo, simplemente me lavar el cabello, me lo dejan natural, que tampoco es de que queda tan horroroso. Y en España el, como que dice, el sistema te ayuda porque allá la gente usa su cabello de natural. Aquí eres muy dominicana, vamos mucho al salón y siempre andamos, tenemos que andar fabulosa. Es como obligado, es como parte de la cultura. O sea, como decir, tú no puedes andar con el cabello feo. Allá es normal andar con el cabello natural. Pero en fin. Bueno, ahora que está saliendo una onda de mujeres con el afro, pero eso no siempre ha sido así. Las reglas. E incluso aún dejándose el afro, ella se hace muchos tratamientos caseros porque es que eso ayuda a que se le hidraten y que los rizos se le vean más sanos. Exactamente. Entonces yo traje también tres mascarillas. La primera que les comento la usamos, bueno, la usó mi mamá la semana pasada, que es piel y camina, porque esto lo que hace es apretar, como que dice el folículo, esto es para la caída del cabello. Entonces, ella lo que hizo fue la miel y la canela, la unió y se la puso en el cabello. Yo creo que duró como una hora con eso y ya después se lavó normalmente el cabello. Esto es realmente, la canela siempre ha sido mencionada a la hora de que te nazca el cabello y que te ayuda a que no se te caiga. Y obviamente la miel, que la miel es nutritiva y tiene miles de beneficios para el cabello. Entonces, bueno, esa es mi primera mascarilla por ahora. La siguiente, tú y yo, ¿cuál es? Hay una que eso me la contó mi tía, porque a otra cosa, todas esas mascarillas que uno está mencionando son siempre las madres de uno, la abuela que se lo menciona. Hay una que es la supa por mi tía, que es un plátano maduro, bien maduro, tú lo machacas hasta hacerlo una buena pasta y echarle leche carnésia. No sé cómo la leche, no sé si así se dice en español. Leche vaporizada es el nombre, leche vaporizada. Entonces, tú la mezclas bien y eso también te lo pones y te puedes poner un gorro plástico y a falta de gorro plástico una bolsa plástica que aquí sí se funda. Tú te pones eso, tú duras, con eso tú tienes que durar un buen rato, eso tú debe durar por lo menos media hora, por lo menos. A lo que a mí, a lo que a mí me crearon. Pero, ¿cuál te has hablado? Por fin, ¿cuál te has hablado? En plátano maduro. Bueno, ¿qué te has hablado tus comentarios? La plátano maduro con leche evaporizada. Que aquí es la famosa leche carnésia. Tú la mezclas, pero tienes que bajar bien el plátano. Aplastarlo. Aplastarlo bien, machacarlo. Entonces, lo mezclas con, puede ser media latita de leche, evaporizada. Entonces, tú te lo pones a forma de mascarilla. La leche hidrata mucho y el plátano maduro también tiene muchas propiedades que ayudan a hidratar bastante el cabello. O sea que, y yo confío en la leche bastante porque yo he probado otros tratamientos que tienen base de leche y a mí me ha funcionado siempre. Muy bien. Sí. Yo lo recomiendo. Bueno, mi siguiente mascarilla que realmente es la que yo más uso y es la que realmente más me ha gustado es mezclar aceite de oliva, un huevo y miel. Esa mascarilla me gusta muchísimo. Ya te saben que todas las propiedades que tiene el aceite de oliva que hidrata, la miel, lo mismo y el huevo. Obviamente el huevo que es, como quien dice, un signo de vida. ¿Por qué? Porque ahí nacen los pollitos. Entonces, es muy bueno para el cabello. Entonces, yo lo que hago es hacer una mezcla de estos tres productos y me lo pongo el cabello, seco, sucio, antes de lavármelo. Me lo pongo, se supone que uno solo tiene que dejar de 25 a 30 minutos, yo realmente me lo dejo dos, tres horas en lo que voy vuelta en la casa y hago cosas y ya me lavo el cabello normal. Yo me lavo con mi shampoo, me doy tres lavadas y me pongo cualquiera de las mascarillas que esté usando que siguen siendo las mismas del video que yo hice el año pasado que también se los voy a dejar por aquí arriba donde yo lo doy todas mis mascarillas que realmente son dominicanas. Entonces, esa es mi segunda mascarilla. Me gusta muchísimo, me hidrata mucho el pelo, me lo deja muy suave, muy brilloso y cuando yo me pongo estas mascarillas yo trato de que esa semana sean las que no use la plancha porque como que ya le estoy metiendo productos naturales al cabello, no quiero meterle calor para que lo observa bien y también yo como que se disfruta de sus cosas naturales. Perfecto. Eso es. Bueno, la tercera opción que yo les voy a comentar, más que mascarilla, no son mascarillas pero son goteros. Esta las prepara mi madre y son dos gotos. El perro del vecino que salí en el video. Míralo allá arriba, míralo. ¿Tú lo estás viendo? ¿Dónde? En el balcón allá. ¿Tú no ves esas cosas que salen? No, eso no es el perro. Eso es el perro que está tiradísimo. Wow. No, eso no es el perro. No es el perro. Una cosa. Estos goteros los prepara mi mamá. Ella los investigó. El primer gotero es a base del romero. Muy bueno. El romero se caracteriza por tener muchas propiedades curativas escuchadas. Te lo puedes poner para los dolores, te lo puedes poner para un sinnúmero de cosas. Pero, como ella lo prepara es que ella coge la rama del romero y lo hierve con canela. Entonces, ella lo prepara, lo hierve y después que ella lo hace, entonces, ella lo echa en un envase de cristal, preferiblemente, y lo pone en la nevera a enfriarse. Porque se debe poner frío. Y es muchísimo. Luego, si tú tienes un envase pequeño donde tú puedas manejarlo, coger el goterito, entonces, tú lo echas a él. Entonces, ¿cómo tú te lo pones? Hay varias formas. Lo bueno es que siempre estés frío de la nevera o refrigerador. Entonces, tú te lo pones, puede ser como un algodón o puede ser como un goterito, te lo pones antes de lavarte la cabeza, 15 minutos, 20 minutos, o si tú quieres, te lo puedes poner hasta la noche antes. Te lo pones, tú sientes que te refresca bastante. Entonces, antes, yo era como bastante escéptica con eso de los goteros. Dicen, no, eso no funciona nada. Realmente sí funciona. porque al tener propiedades curativas, hace que el folículo del cráneo, o lo que sea, se abra y respire y se refresque. Entonces, eso estimula el crecimiento, más la canela también, que ayuda a que el cabello crezca. yo comencé a usarlo hace como dos años, que mi mamá lo ha estado preparando y realmente funciona. Y lo bueno es que no te deja un olor desagradable, como el segundo gotero que les voy a comentar, que ya he tenido que acostumbrarme a serlo parte de mi ser. es sumo de cebolla, no sé, lo que no tengo, puede ser cualquier, me parece que la blanca es la más efectiva. Sumo de cebolla con sumo de limón. Tú la guayas o de alguna manera, la rayas, la rayas, ese sumo, ese líquido que te bote, que expide la cebolla, tú también la echas, es un contenedor, también le echas sumo de limón agrio. Entonces tú te lo vas a poner en el cráneo. La cebolla, siempre yo he escuchado que sirve para que, que ayuda mucho el crecimiento. Yo lo comencé a utilizar en abril y realmente yo he visto los efectos, me ha crecido bastante. Yo tengo el cabello corto ahora, pero yo lo tenía mucho más corto de lo que yo tengo ahora, lo tenía como por aquí, por las orejas. Y a mí me crece muy poco el cabello, por eso yo siempre estoy utilizando todos estos tipos de goteros y potingues, como decimos nosotros. Pero, realmente me ha crecido mucho ahora. De la parte complicada. Hay un punto en contra de la cebolla y es que el olor se queda. Lo quedan ustedes. El olor se queda. Entonces yo no sé si fue por tanto ponérmelo, yo tengo ya un mes que no me lo pongo, pero cada vez que me lavo la cabeza y que me pasan el blower cuando me la están secando, me la están peinando, hay unas partes de mi cráneo donde sale el olor. ¿Tú sientes tu sabor a sazón? No, sí. Tu olor a sazón. Ya la muchacha del salón de belleza me dice, mmm, gole a sopa de cebolla. ¿Es verdad? Sí, porque el olor sale. Yo todavía no entiendo por qué es que sale el olor. Pero yo tengo ya un mes que dejé de ponerme la cebolla en el cabello y todavía sigue saliendo. Pero es efectivo. Yo no voy a inventar cosas más que ríos. Si a usted no le molesta el olor, si son pan de la cebolla, pues procedan. Pero, porque realmente tiene sus beneficios, pero así como tiene sus beneficios, tiene su lado negativo. O sea, va a estar sazonado durante un tiempo. En mi caso el día pasado no ha valido tratamientos, no ha valido los champús que me doy, tratamientos que tienen mascarillas que tienen un olor riquísimo. A la hora de que me están peinando y que están quitando las ondas, sale ese olor igualito. Bueno, yo no usaré ese de la cebolla no lo voy a poner a inventar. La cebolla es parte de mí. Sí. La cebolla es parte de mí. Yo lo voy a poner a inventar. Bueno, mi última mascarilla fue una mascarilla realmente que nadie me la dijo y yo la inventé solo. Yo agarro aceite de argán y aceite de coco. Yo le voy a poner por aquí arriba cuál yo estoy usando en mi alberca. aceite de coco y aceite de argán. Yo los mezclo y me los pongo en el cabello. Pero tú no coges nada de sol. No, no, no. Yo estoy adentro de mi casa. Es adentro de mi casa que yo hago eso. Y yo me lo pongo en el cabello. Yo no me lo pongo en el grande, sino que me lo pongo como que dicen la melena, como de medias a punta. no me lo pongo en el cabello. Me lo dejo. Se supone que es de 25 a 30 minutos, que es la regla para todas las mascarillas. Como voy a estar la inventé yo, yo me lo dejo, me lo pongo temprano cuando me despierto hasta el mediodía que me voy a grabar el cabello. A mí me gusta la grabar más o menos a mediodía, porque bueno, en España la temperatura cambia de golpe. Entonces, me lo dejo ahí y yo entiendo que esto me hidrata mucho el cabello y realmente me le da bastante bien. Estos son los dos como beneficios que yo obtengo. Obviamente, como yo lo dije en un video que lo voy a dejar para aquí arriba, el algal tiene muchísimos beneficios y el aceite de cúrgara, mía en la biceta me lo voy a dejar también por arriba, tiene muchísimos beneficios. Entonces yo dije vamos a mezclar estos dos aceites a ver qué pasa. Y realmente el resultado me ha gustado muchísimo y lo estoy usando muchísimo. De hecho, la semana pasada no está. Me lo puse y muy bien. Luego de todas estas mascarillas me lavo el cabello normalmente, me pongo mi tratamiento normalmente y eso sí, siempre, siempre, siempre trato de evitar lo más que pueda el calor. Señores, porque aunque sea una plancha fabulosa o apólica o lo que tú quieras, estamos aplicándole calor al cabello y siempre yo creo que es bueno apostar a lo natural. La naturaleza es sabio. Un consejito, ya que ya mencionó de los aceites, ella menciona que tú te lo aplicas en el cabello. Eso es muy bueno que ya lo hagas así porque si lo haces desde el cráneo es probable que tú produzcas grasa después. Entonces, el cabello se te pone más grasoso de la cuenta desde aquí. Es mejor que sea ahí como ya lo estaba haciendo. Sí, como les decía antes que se apara la cámara y que nos interrumpieran. Abruptamente. Abruptamente. Estas son todas las mascarillas que estamos usando. Si ustedes tienen alguna y nos recomiendan alguna no las dejan en los comentarios, en la cajita de información como siempre. Y como digo, en todos mis videos están todos mis links a todas mis redes sociales. Si les gustó este video, manitas arriba. Manitas arriba. y si usted no se ha suscrito en el botoncito de robo, ahora el favor, dele click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en un próximo video y usted despídase. Un placer compartir aquí. Nos vemos en otra próxima ocasión. Próximamente. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Encantada. Bye. Ya podemos. Usted ganó, ganó, ganó. ¿Por qué no te gusta? Usted ganó. Usted ganó. Usted ganó. Pues sí, entonces, antes de que se apagara la cámara, como les seguía diciendo, estas son nuestras mascarillas las que estamos usando. Pero yo no hice bulla. No, soltando todo eso. Ya, se fue y llegó el vapor. Ya, está. Esto es lo que tú quieras, pero se huele como a plástico, mi hermana. Ya. Esa marca de cosas. Espero que no se ha comprado un oligador. Naoni, tú quieres siempre lucirte en todos los videos. Tú puedes hacer un poco en silencio. No, no, no. Ya, ya. Que no, no, ya. Este está bonito. Este no. Bueno, pues, entonces, te muevo un bollo ustedes dos. Sí, ya. Ya, ya.